Estamos acá haciendo nuestra feria americana, esta vez para la protectora de animales que se encuentran en un muy mal estado. Todo lo que recaudemos lo vamos a donar. Estamos desde las 4 de la tarde vendiendo ropa, accesorios, artículos de bazar, libros, todo a partir de 5 pesos. ¿Cada cuánto es la actividad de este programa de hacer este tipo de feria? La feria americana hicimos una hace un par de años y tuvimos mucho éxito. Lo hicimos para la calicita de norma, pero vamos organizando distintos proyectos y la feria se nos ocurrió hacerla de nuevo porque vimos que la mascotera necesitaba ayuda. En este caso la mascotera, como en otra oportunidad puede ser alguna otra institución. Hacemos distintos proyectos y en este caso fue la mascotera el destinatario de lo que recaudemos. Bueno, Bárbaro, estamos a días de terminar el año. ¿Qué balance harían? ¿Cómo ven ustedes? Interac, esta llegada del fin de año en cuanto a proyectos futuros. En cuanto a proyectos futuros estamos con muchas expectativas de que empiece el próximo año. Por eso también aprovechamos la oportunidad para avisarles a todos aquellos adolescentes que quieran empezar Interac que si las puertas siempre están abiertas. Que no tengan miedo a entrar, que cualquiera pueda ser aceptado acá, no importa si son mujeres, si son hombres, la edad. Si son familiares de los directivos. Claro, no importa. Somos chicas de entre 12 y 18 años. Así que entre esas edades son libres de venir que van a ser bien recibidos. Perfecto, bueno. Decíamos, termina este año, 2017, ¿ya hay en mente pensado qué hacer? Tal cual, tenemos un libro donde escribimos todos los proyectos que tenemos pensado hacer y tenemos planeado realizar una maratón, tenemos varias cosas para hacer que estamos esperando al año próximo. Así que nos venimos con mucha pila para el próximo año. Bueno, bárbaro, felicitarlas por estos gestos solidarios que están teniendo ustedes. Que no se cansen, que no se cansen y que sigan adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.